Hola a todos Miren a quien les tengo aquí Ustedes me lo piden todo el tiempo Entonces aquí se los tengo Y para hoy les tenemos un video Super, super divertido Que yo sé que les va a encantar Y es Mi esposo me maquilla Entonces yo no sé como voy a quedar Pero bueno Manos a la obra Si maestro de mi no te preocupes ¿Estás preparado? Si maestro Bueno pues comentemos Yo lo estoy en París Entonces Acá está todo bebé Yo ya te expliqué más o menos Entonces Lo que me enseñaron en París Pues fue Coger una de estas Una de estas polveras Polveras Y Oh my god Se empezó mal Esta En París Estas serán más grandes Porque la polvera no No cabe ahí Voy a coger Demasi Voy a coger otra Aquí hay otras cosas Bebé Miren Ah bueno Ok Ok Esta 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 es la que necesito Esta ¿Qué es tan pequeño? Para zonas pequeñas Son pinceles pequeños Para zonas Pero para zonas Grande Pero para zonas Grande Entonces cógete el pelo Ay Dios mío Acá hay otras brochas Mira Yo necesito esto Esta es la que es Pero mira que eso Eso no Bueno dale Está bien Pues es que hay un truco Que tú no te sabes Si uno estripa aquí la brocha Entonces cabe más adentro de ahí Muestra cómo estás Cómo estás cogiendo la Pasamos aquí La estripo Y vamos a hacer así Con los laditos Tú me has visto maquillarme así Yo nunca te he visto maquillar Porque yo tengo mi técnica Y tú tienes la tuya Vale pues Ok Perfecto Exactamente como lo quiero Te están llenando tus expectativas De las clases que aprendiste Como más amarillo Yo creo que si varías Con otra brocha Un poquito más pequeña Te puede funcionar mejor Vamos a ver entonces Ahora sí Ahora sí ¡Cla! Así decía Mi amor Pero Si estás bien Te quiero mostrar Muestra ¿Qué? Traspasó toda la sombra Así Así es que se usa Vamos a darle pasito bebé No tienes que enterrarlo No te preocupes No te preocupes que esto es No entierres Esto va a ser una obra Oh my god Eso está quedando divino padre Espera Espérate mi amor No entiendes eso tan duro bebé No te muevas Es que este hombre es muy fuerte Es que este hombre es muy fuerte Este hombre no mide la fuerza No te muevas Ustedes no se imaginan Ustedes no se imaginan Él pasa por el lado mío ¿Qué es esto? Y me tira por allá Contra la pared Esto es lo que va a quedar Esto es lo que va a quedar más bueno Es batman Es batman Está perentonado Vamos ya no ronque más Batman Y vamos a Coger otra brocha Otra porque la otra ya que yo ya la usé Vas a coger otro color Otro color Necesitas brocha plana Esta Esta es la perfecta Yo te tengo las sombras de acá No las entierras muy duro Entonces estas son sombras de Elf Y elf Elf Son sombras de elf Que son muy recomendadas Especialmente en Italia Sí Allá es como el común denominador Cuando estuviste en Italia Ah cuando estaba en la naval Y hiciste el curso desde esa época Sí Allá Era mandatorio Todo lo del barco Teníamos que hacerlo De así Quieta Pero no es un corazón No Esto es como un rubor Ah el rubor Exactamente Entonces ahora Necesito son los lápicitos de Tinta ¿Como pinceles? Y estos son de Yo creo que es este Espérate Esto Este Este es el lápizito de tinta Que necesitaba yo Ok Entonces ahora Espérate Mírame hacia acá Ah bueno Espérate Yo me Analizas Esto todavía no Me equivoqué Porque esto es de último Primero tengo que terminar con Las sombras Voy a utilizar Otro Volveró Otra brocha Esta brocha tiene un ángulo O sea Es como la deada Claro Claro Sí Para Para darle el tono Ladeado Claro Para así Tú necesitas la ladeada Es un tono más Es como Es como Es como un tono diagonal Ah ok Eso es lo que Espérate al ojo Por favor No vaya a salir el ojo Porque esta parte es muy delicada Ok Ok O sea Este maquillaje que tú me estás haciendo Es como para que ocasión Esto sirve mucho para Una boda Yo sé que Mucha gente diría como Wow Nati está Se ve como toda una celebridad Súper elegante Porque esto es como Por red carpet Porque Con este maquillaje Todo el mundo te va a reconocer Porque Y uno tiene que llamar la atención Exactamente O sea Obviamente en Instagram Todo el mundo quiere ser diferente Y Esto es un maquillaje Que utiliza Una celebridad Muy 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 famosa Muy O sea Es una celebridad internacional Este personaje Está en Youtube Está en Televisión Propaganda Tiene películas O sea Es demasiado Vas a ver Ya ahora si Vamos a coger Imagínense Esta obra que estoy haciendo yo Solamente necesite usar Este polvo Con esta brocha Este polvo Que ven como Quedó destrozado Pero eso Eso después se limpia Y queda normal Después utilicé Esto de Elf Utilicé dos tonalidades Con dos brochas diferentes Y ahora vamos a utilizar Y ahora vamos a utilizar la tinta Y en esta lado no se hace nada Es que Tú quieres que te haga toda la cara O te hago nomás Como una muestra Del antes y después Para que veas como se ve linda Y si quieres después lo termino Porque es que así es que trabajo yo Cuando he trabajado Sin salones de belleza Entonces Vamos a ver Ay nos está valiendo al revés Es así Ok ahora vamos a utilizar este Mate Liner De NYX Obviamente porque NYX es muy bueno Entonces ahora viene la parte final ¿Qué hago? Quédate quieta ¿Cierro los ojos o qué? Cierro los ojos Vamos a Echarte un poquito aquí así ¿Esto es como el contorno? Sí Esto es como Lo estoy dando ya Vida Al maquillaje Para que la nariz se vea más restringada Exactamente O sea uno no puede Uno no puede terminar un maquillaje Simplemente con el polvo Si me entiendo Uno lo tiene como que Reteñir Las áreas que uno quiere reteñir ¿Sí me entiendo? Como que sobresalga Entonces tú quieres que sobresalga la punta de mi nariz Exactamente Que la gente diga como que ¡Wow! ¿Qué olfato tiene ella? ¿Cómo se quedando? Qué gordito Bautísimo Ya le van a editar aquí Unas clases mías ¿Cómo estás quedando tú? Ah Y ya aquí también Niña Si ¿Has quedando tú? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué le dieron? ¿Qué le dieron? el instinto animal de nati por un lado que te inspiraste y es un personaje muy famoso y se llama pikachu. Muestra una foto. No pues pongamosla aquí en el video. Que opinan? Que opinan ustedes? Tu debes de haber hecho un tutorial de halloween amor. Es que lo que pasa es que después van a querer que yo haga un beauty channel y yo no soy de esos man. Yo no quiero ser un beauty guru porque dejo a todo el mundo en el polo y hay que dar la oportunidad a otra gente. No pues yo. Le tengo que dar un shoutout masivo a mi instructora en París Marcelo. Claro que si. Para que estudies París y en Marsella. Lo que más me dejó sorprendida es la fuerza de este hombre. Observen. Bueno ya. Se acabó la marchamita. Espero les haya gustado mucho este video. Si les gustó y les gustó este tipo de videos con mi gurney no olviden darle like. Demuestranos el cariño con un like, 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 like. Compártelo con todas sus amigas, familiares, mejor dicho con el que se les cruce por el camino. Y les mando un besito muy grande y nos vemos en el próximo videito. Chao. Por lo menos 5 likes para el video. Hmm. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!